Antes de dormir con los ojos cerrados Las manos juntas frente a tu corazón Susurra al aire una pequeña oración Pide con mucha fe escuchándote esta Dios Que mañana sigamos teniendo salud Que el Padre vuelva vivo del trabajo Que no se acabe la plata para comer Que sigas siendo el mismo esclavo que ayer Con los ojos cerrados para no mirar arado Para no cuestionarme hasta donde hemos llegado Ni de dónde has venido porque en la vida cariño Hay muchas preguntas cuando se observa tanto Hay muchas respuestas que te dejan en blanco Antes hubo al menos un cerro para jugar Pero eso a Dios nunca le importó Era más poderoso el que el cerro edificó Tanto tiempo pidiendo Que el tatita bajara y que hiciera un milagro Mejor que cuide el agua No la convierta en porquería Tapo la falta en libros Sobran botillerías Sobran iglesias pa' no ver como es la burguesía Con los ojos cerrados para no mirar arado Para no cuestionarme hasta donde hemos llegado Ni de dónde has venido porque en la vida cariño Hay muchas preguntas cuando se observa tanto Con los ojos cerrados para no mirar arado Para no cuestionarme hasta donde hemos llegado Ni de dónde has venido porque en la vida cariño Hay muchas preguntas cuando se observa tanto Hay muchas respuestas que te dejan en blanco Y de dónde has venido por atrás No hay muchas respuestas que te dejan en blanco Puede que te dejan en blanco Puede de que te dejan en blanco Y de dónde has venido porque en la vida cariño Y de dónde hará una caja ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.